Fue en esta banca ubicada aquí en el parque Eulogio Rosado, donde el pasado jueves 22, un indigente que presuntamente respondía al nombre de Raúl Loesa, pedía el auxilio de las autoridades, ayuda que aparentemente no llegó. En el parque Eulogio Rosado había un montón de gente y me llamó mucho la atención que había un indigente que estaba recostado en una banca sobre las piernas de una señora y se estaba muriendo ese señor. Me acerqué porque me llamó mucho la atención y me estaban comentando los presentes que las autoridades no le querían dar auxilio. Le pregunté directamente a los policías si era un hombre o una mujer y bueno, decían que como ese señor vivía en la calle y estaba acostumbrado. Ante esta denuncia, las cámaras de Grupo Cipse buscaron la opinión del cabildo meridano y fue el regidor panista José Luis Martínez quien exhortó a la policía municipal a tener un trato más humano. Vamos a hacer este exhorto precisamente a la policía para estar muy pendientes, sabemos que ellos están en cursos y capacitaciones constantes de cómo tratar precisamente a los ciudadanos y que en un caso de que hubiera una denuncia de estas pues tengan por seguro que actuaremos en consecuencia. Ante dicho comentario, la policía municipal le contestó al regidor. Está bien el exhorto, nosotros hacemos lo posible porque estas personas en situación de calle cuando menos no sufran, nosotros estamos en disposición de ayudarles en todo lo posible, lo hacemos desde hace como te digo hace dos meses aproximadamente y bueno, la intención de esto es precisamente que estas personas tengan un lugar donde vivir. Pero lamentablemente esta persona perdió la vida aquí en el hospital Agustín Oram donde recibía atención médica. Lamentablemente falleció el día de ayer a las cuatro de la mañana, fue una noticia merizo, de hecho muy triste para nosotras porque no damos crédito que hoy en día con tanto avance, con tanto apoyo, con tanta reforma para el bien social todavía están pasando estas cosas. Por ello, la ciudadanía le responde al regidor panista José Luis Martínez. Yo le digo señor regidor que honestamente no dudo que den apoyo pero lamentablemente no es evidente, no solamente aquí en el centro de la ciudad sino también en otras partes de Yucatán, yo le pido por favor que meta más mano dura. Como este indigente, existen muchos más que habitan las calles de la capital yucateca esperando que las autoridades aporten más recursos para acabar con esta problemática y evitar este tipo de desenlaces.